Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más y hoy nos toca uno de productos terminados, así que comenzamos. ¡Vamos! Esto está a rebosar y si no se me va a mezclar y ya no sé por dónde vamos a salir. Así que nada, os voy a ir enseñando los productos terminados de este mes y como os dije, os enseñaré el recomendado del mes, ¿vale? Que junto a mi hija Carolina, bueno, pues esta vez es un producto que ella os recomienda, yo no me hace falta, es para las manitas, pero ella lo está utilizando, mi hija pequeña también y le ha gustado muchísimo, ¿vale? Eso lo veremos al final del vídeo. ¿Qué más deciros? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Que sé que esto lo estáis viendo ya en Navidad, ¿vale? Y que se trata más bien de hacer vlogs, pero también tengo que poneros algún vídeo de rutina de limpieza, algún producto exterminado o algo así, porque si no, pues eso, que si no se nos acumula, ¿vale? Así que, aunque estemos en Navidad, también usamos productos y también os puedo recomendar o no, por si tenéis que ir a comprar. Y a ver, ¿qué me sale por aquí? Lo voy a ir haciendo según me está saliendo, ¿vale? Bueno, según tengo aquí colocado en la mesa. Mirad, este papel higiénico húmedo que es del Alcampo, pues bueno, sabéis que mis favoritas son de Mercadona, me gusta muchísimo más, no por nada, bueno, sí, porque no se rompen como estos que sacas uno y salen 25. Este está bastante bien, ¿vale? Aún así, prefiero el de Mercadona, pero si lo tengo que comprar, pues no me importa. ¿Qué más? Esto que vosotros no lo habéis visto, pero bueno, yo lo guardé para enseñároslo, es porque lo compré, esto es un perfumador para la ropa, lo compré junto con un detergente que es nuevo, que ahora os lo voy a enseñar y si os interesa que os haga un vídeo de él, yo ya lo he probado, va muy bien. Si os interesa que os haga un vídeo de él, pues me lo decís y lo hacemos y os lo enseño. Bueno, esto es, pues una marca que es ecológica y hace el detergente en tiras como de papel, ¿vale? O sea, muy chulo todo. Si a un caso, lo dejo también para el final y os enseño y os explico un poco. Vale, ¿qué más tengo por aquí que me sale? Este gel íntimo que compré de Instituto Español, que lo compré por Amazon, tengo que deciros que no me ha gustado nada. Notaba incluso como sensación de picor y eso que se supone que es sin parabenos, sin colorantes, sin nada. O sea, esto es vegano totalmente, pero no me ha gustado nada, ¿vale? Prefiero el de Bavaria antes que este. Y si no, como el que estoy utilizando ahora de Mercadona. Este, nada. Cero. No me ha gustado. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Un sobrecito de estos de las perlas de Lenor, que me tocó, ya sabéis, en Próxima a Ti, que me habéis preguntado mucho. La web se llama Próxima a Ti, todo junto, ¿vale? Y ahí os podéis suscribir y cuando hacen campañas para regalar muestras, pues os apuntáis y listo. Si sois seleccionados, os llegará un mail y os mandará vuestras muestras a casa, ¿vale? Esto es una maravilla, huele súper bien, muy, muy, muy bien, ¿vale? También tengo estas de aquí, que estas las compré yo, no sé si os acordáis también en Amazon una oferta que había, estas también me gustan muchísimo y estas también huelen muy bien, ¿eh? Ahora tengo todavía cupones de descuento, veremos si os traigo más al canal o no. Y todavía tengo por probar las de Aldi, ¿vale? Que sabéis que compré todas en una oferta también. Pues estas dos, un 10. A ver, ¿qué más es un 10 por aquí? Las cápsulas de Mini Clean para el suelo, eso es una pasada. ¿Por qué he utilizado tantas? Bueno, porque yo sabéis que en casa frego a diario porque está Cooper y mi marido tiene alergia, pero aparte yo soy un poco burra y a veces utilizo dos cápsulas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque frego una parte, tiro el agua y vuelvo a llenar y entonces pues utilizo dos, ¿vale? O dos de golpe porque el aroma es más intenso, aunque no os hace falta porque son concentradas, ¿vale? Lo que pasa que yo, bueno, pues ya sabéis que estoy chala perdida y me gusta hacer estas cosas. Un 10, de verdad, os lo recomiendo. Ya está en Alcampo, lo tenéis en Carrefour, lo tenéis en Amazon, Corte Inglés, Hipercor, Spark, en un montón de supermercados, ¿vale? ¿Qué más me sale por aquí? Esto que compré en Alcampo y ahora en cuanto vuelva a ir a la compra, pues también, que también os pondré algún vídeo de compra, aunque no sea un blog, ¿vale? Van a ser un poco de todo, pero sí vídeos diarios, ¿vale? Eso ya os lo prometí y se va a hacer igual. Pues estos recambios del pato VC este, pero en vez del típico marino, pino y demás, pues este es el Berry Magic y esto huele y encima venían dos recambios, ¿vale? Muy bien, recomendado 100% también. Otra cosa recomendadísima y que yo voy a repetir, ¿os acordáis que os dije que le había visto a Carolina el papel este de Alcampo, papel de váter, el de váter, rosa perfumado, madre mía? Además es que es súper gordito y no rasca, o sea, que muy bien, ¿vale? Esto, todo un descubrimiento, el papel este perfumado de Alcampo, que, por supuesto, voy a volver a comprar. Otra cosa que también os recomiendo, y se me ha terminado, son estas cuchillas de afeitar de la marca VIC. Elena en su día me recomendó las de Aldi, las estoy usando ahora mismo, también van muy bien. Ella me recomendó otras, pero eran de dos hojas, por lo tanto yo compré otras que habían de tres hojas. Las de dos hojas hay que ir con cuidado porque os podéis cortar, o es más fácil cortarse que con la de tres. Y nada, yo en casa solemos utilizar estas, además siempre vienen así como una oferta y sale muy bien, ¿vale? Y si no, bueno, estas de Aldi tampoco están mal, pero vienen menos unidades, ¿vale? Así que esto también recomendado. Ahora que tenía el daño este en el dedo del pie, pues me he estado poniendo estas tiritas que son de Mercadona, que son protectoras de poliuretano surtidas, ¿vale? Hay varias medidas, son transparentes y aguantan muy bien, ¿vale? Van fenomenal. Estas son las que me he estado poniendo y bien. Bien, ¿qué más he estado utilizando para esto? Pues este spray antiséptico también de Mercadona, que, bueno, pues como es un spray, pues va bien. Yo lo que hacía era en un barreñito pequeño que tengo, pues me ponía agua bien caliente, clorexidina, y estaba ahí con el pie un rato en remojo, me lo curaba, además me lo desinfectaba, a veces me ponía topione, collodo, y otras veces esto que no deja de ser eso, clorexidina, ¿vale? También va fenomenal. ¿Qué más? Esto tengo que deciros, el activador este, oxígeno activo de la marca Moguer, bueno, está bien, ¿vale? Funciona muy bien, pero a mí es que el de Mercadona me gusta también mucho. Tengo que probar el de Lidl, que también me lo habéis recomendado alguna vez, y de Aldi, pues tampoco lo he probado. En Alcampo, imagino que también hay, pero tampoco lo he cogido nunca. Cuando se me termine, que tengo este puesto en el bote de Mercadona, porque me es más fácil, me es más cómodo, cierra en rosca, me es mejor para mí, ya os diré qué tal. Esto lo malo es que están en Sevilla, me encantan los suavizantes de esta marca, el deseo y el tentación, pero lo malo, ya sabéis, viene de Sevilla, gastos de envío, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos a ver, ¿vale? Pero va genial. Qué cosa no me ha gustado, que no hay manera de que se termine, ya lo he sacado de la ducha, vamos a ver qué hago con él, pero no me ha gustado nada. Lo compré en Druni, hace mil años. Este champú, que también venía con la mascarilla, la mascarilla sí que la hemos acabado de utilizar, ya os la enseñé en un producto exterminado. Pero esto pone, lleva L-Arginina Complex, pues es profesional y es para, si no me equivoco, era para la caída, me parece. Sí, anti-cay, a ver, porque es que... Champú que previene la caída del cabello. Bueno, yo con esto no he notado nada. Yo tengo el pelo muy fino, ya lo sabéis. Y esto era como aguachirri, pues lo mismo, no me acabade. Ya os lo dije con la mascarilla y no lo voy a volver a comprar. El bote más o menos está por la mitad, así que veremos a ver, pero yo ya lo he sacado de la ducha porque es que nadie lo utiliza. Así que, un cero. No me gusta nada. Sé que hay otros, que a lo mejor puede ser que sí, pero este, de verdad, que no me gusta nada de nada. Algo que sí que me gusta, que compré en el Bonaria online, que también suele estar a veces en las tiendas, en el mío no, pero puede ser que en otras tiendas sí. Y también lo he visto en Primor. Son estos ambientadores de micado, de esta marca, que me encantan. Tanto el de frutos rojos como el de ropa limpia, huelen muchísimo, ¿vale? Duran bastante y muy bien. Cuestan un euro y poco, así que perfecto. A ver qué más tengo por aquí. Este champú anticaspa, que no sé si es este, huele a manzana, a manzana verde, pues así. A una Granny Smith, pues huele así. Este es de Alcampo y a mi hija pequeña, a mi marido, que son los que más lo utilizan, les encanta. Así que, pues seguramente vuelva a repetir. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Dos desodorantes de avena. Recomendación de Laura, siempre os lo digo. Y ahora están en casa prácticamente siempre, ¿vale? Tanto este como el de aloe vera, que le gusta mucho a mi marido. Este dura muchísimo el olor. Mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Así que también muy bien. Vale, otra cosa que he utilizado de Alcampo en la lavadora es este limpiador. Es un poco raro. ¿Por qué? Porque pone también que se tiene que poner en el bombo. O sea, abrís la puerta, ponéis en el bombo y el resto en el cajetín. No sé. Bueno, va bien, deja un buen olor y todo. ¿Vale? Yo quería probarlo y perfecto. O sea, es algo que, bueno, una vez al mes es muy recomendable que hagáis un lavado para sacar los restos de jabón y demás. Yo lo hago sobre todo cuando lavo la cama de cupe, pues automáticamente después de ese lavado hago un lavado de tambor, ¿vale? Y la cama de cupe la suelo lavar, pues eso. Una vez al mes, si está todo bien, si llueve y esas cosas, si se mancha antes, pues la tengo que lavar antes, ¿vale? Pero si no, después pongo esto del supermercado que sea, ¿vale? Otra cosa que me super encanta, lo sabéis, y muchas lo habéis descubierto también conmigo, son las toallitas a trapa-golor. Y tengo que decir que las de Aldi de momento son las que más me gustan, así que nunca pueden faltar en casa estas toallitas de Aldi. Cuestan 2 euros y pico, vienen 24 y van genial. Otra cosa que os he enseñado hace poco, que lo estoy probando y me está gustando mucho, por lo tanto ya os lo puedo recomendar, son estos serums de aquí de Bavaria, el de ácido hialurónico y el de vitamina C. El de vitamina C lo uso por la noche, junto después, o sea, junto a la crema que tengo también de Bavaria, vegana, o sea, de la gama bio, tengo la de día y de noche, la de contorno de ojos, entonces lo que hago es, me aplico el serum, ¿vale? Si queréis un día, pues os grabo una rutina también, de día y de noche, para que lo veáis. Si os interesa todo esto, ya sabéis, por abajo en comentarios, porque si no a mí luego se me olvida. Por la noche me pongo esta. Y a continuación, me pongo la crema hidratante de noche, también de Bavaria, gama bio. Y me pongo el contorno de ojos, el vegano, ¿vale? El de... bueno, todos son veganos, en realidad, ¿vale? Solo que me refiero a la marca bio, ¿vale? Que tienen ellos. Me pongo también el contorno de ojos. Por la mañana me pongo este, con la crema de día de Bavaria también, y el contorno de ojos que compré también de este, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar. Bueno, lo he dicho, que si os interesa una rutina facial, me lo decís y os hago el vídeo. Este de aquí, ¿vale? Que también está bastante bien. La verdad es que creo que me está yendo bastante bien también. Vale, esto, esto, esto y esto, ¿qué más? Compré este al campo. Esta vez no era lo del euro, pero bueno, es muy económico. El Ecosan este, gel UVC 3 en 1, oceánico. Oye, pues me gusta mucho. La verdad es que va muy bien. Sabéis que soy fanática de estos cacharros, que los uso a diario hasta 3 o 4 veces. Lo siento, soy un poco maniática. Y este está muy bien, la verdad. Mi favorito sigue siendo el de Mercadona, pero este está muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? Que ya se han ido terminando también. Bien, son los regasuelos estos de Ajax que compré en Ziman. Vale, que los tenéis un poquito más económicos. 1,79€, son de un litro, eso sí. El de pino, de toda la vida de Dios, pues huele a pino, muy bien. Pero este de limón, deja una sensación a fresco en casa, muy buena. ¿Vale? Está muy, 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 pero que muy bien. Además, estos son biodegradables, fórmula biodegradable, con plástico reciclado, así que también muy bien. Estos también os los recomiendo. ¿Qué más tengo por aquí? Pues mirad, cuando fui a Lidl, hace ya que os enseñé, me parece, por ahí alguna compra. Compré este de pino otra vez, que este de pino, pues también me gusta bastante. Y bueno, no tenía, ese ya se me había terminado, compré este y, pues también, muy bien. ¿Vale? No me suelen gustar los que llevan lejía. Bueno, esto lo ha utilizado mi hija Aina, que es la que lleva gafas en casa. Y son estas toallitas de Aldi, que salen muy de vez en cuando. Cuando salen, o mi madre o mi suegra, se vuelven locas y compran un montón. Esto lleva 120 unidades, ¿vale? Y son con aroma cítrico. Vienen unos sobrecitos con una toallita para limpiar las gafas. Podéis limpiar las gafas, podéis limpiar las pantallas de móvil, ordenador y demás, ¿vale? Porque va bien. Y nada, pues quedaban tres o cuatro sobrecitos y digo, dame la caja ya, porque si no mi hija no se acuerde la tira. Esto está muy bien también. Y luego, pues a ver, tengo aquí, que yo ya os los he enseñado, los estáis viendo continuamente, pero no puedo dejar de recomendaros los productos de Mini Clean, ¿vale? Las botellas ya sabéis que no se tiran, que se vuelven a usar continuamente, hasta que veáis realmente, pues si está malo o lo que sea, volvéis a comprar otro pack y podéis volver a reutilizar. Lo que estamos reutilizando es la botella con las monodosis, ¿vale? Y bueno, pues ya los estáis viendo en mis vídeos, yo los estoy utilizando, me súper encantan. Ahora tenéis, si no está ya activo, estará dentro de nada, pero yo creo que ya está activo, un sorteo para ganar un pack, que son estos de aquí, a ver si lo puedo coger y no se me cae. Los ganadores, porque van a ser dos, van a tener un pack completo y de verdad que no os vais a arrepentir, porque esto es una pasada. Bueno, esto más el fregasuelos, ¿vale? Todo. Una pasada. Para el baño, multiusos, cocina y limpia cristales. Una pasada, de verdad. Pues nada, esto también por aquí y me queda enseñaros otra cosa que estoy maravillada, que creo que se ha convertido en la favorita, favorita, favorita y mirad que tengo. Es la colonia que me regaló mi marido de Victoria y Luquino, el número 4, Peonía Imperial. Bueno, esto huele y dura muchísimo el olor, así que un 10 también. Ahora yo creo que se va a convertir en la favorita. Bueno, esta y la del Ixir nueva de Mercadona también huele muy bien. Pero esto... ¡Fenomenal! Pues nada, os voy a enseñar esto que os digo del detergente este en papel, por así decirlo, ¿vale? Y el recomendado del mes. Vale, pues mirad, esto venía en un pack, os lo voy a enseñar, no es barato, ¿vale? No es barato, pero es vegano, ocupa poco, todo esto yo creo que al final será como el futuro, ¿vale? Para también ahorrar espacio en casa y demás. Igual que tenemos lo de Mini Clean, pues mirad, yo compré este pack que me costó 20 euros, 19,90 si no me equivoco, ¿vale? A veces hacen ofertas flash y estas cosas, pero yo tenía muchísimas ganas de probarlo. Es de esta marca, Waff, yo creo que se dice así, Waff, ¿vale? Y tenemos el Sensitive y el Normal. Y huelen muy bien, yo ya he probado las dos, bueno, esto sería un perfumador que aquí nos dice que tenemos que usar dos taponcitos para 5 kilos de ropa. Esto evidentemente se termina enseguida, pero bueno, como venía, esto lo podéis comprar suelto y hay, estas son 32 hojitas, pero lo hay de más. Y esto, bueno, esto fue una pijotada que como venía junto pues muy bien, pero claro, sale bastante caro, ¿vale? Pero bueno, ya lo pone aquí que es bio, es vegano y ecológico, ¿vale? Este es el olor océano que no sé si ahora me lo está enfocando, creo que no, bueno. Y esto, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, por aquí detrás pues nos viene la recomendación de la dosis que en este caso pues es media hojita para un lavado normal con agua normal y si es agua dura pues una hoja y si es ropa sucia o muy sucia pues o una hoja o dos hojas si es agua dura, ¿vale? y esto viene para 5 kilos de ropa, ¿vale? Bueno, pues os enseño, en las dos es igual pero mirad, esto viene así, esto es lo que ocupa, no ocupa más y es esto de aquí. esto viene así y lo partís por la mitad, ¿veis? que ya viene aquí para partirlo, esto sería una hojita y esto otra hojita, o sea, nos viene esto es para dos veces y es que huele, huele y lava de maravilla, de verdad, si os interesa por curiosidad, yo hasta ahora no he hecho ningún vídeo porque digo, a lo mejor pues no no les hace gracia, no les interesa, no sé, pero bueno, que si os interesa me lo decís y yo os hago el vídeo, no me cuesta nada. Pues eso, esta hoja es para dos veces, imaginar, o una vez si vuestra lavadora o ponéis mucha carga o el agua es dura como es en mi caso, ¿vale? Pues nada, esto es así y la verdad que esto es como lo de Mini Clean, es que mirad que esto no ocupa nada, a ver, un segundo que lo estoy doblando, guardando, perdón, aquí tenemos dos, nos vienen 32 hojas, o sea, perdón, para 32 lavados, mire ya, que luego, luego viene en cartón que no es plástico, bueno, y aquí ya lo pones que es eco, 100% libre de plástico, etcétera, 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 ¿vale? y ya está, bueno, pone que es ultra concentrado, sin parabenos, sin fosfatos, hipoalergénico y que vale tanto para ropa blanca como de color, ¿vale? los dos, pero mirad lo que ocupa, nada, 32 lavados, 32 lavados, pues sería un bote de 2 litros, una botella de 2 litros, 3 litros, ¿vale? pues esto sería, si os interesa, me lo decís por abajo, y ahora sí, vamos con la recomendación del mes, lo que os recomienda mi hija Carolina, es este endurecedor de la marca Deli Plus de Mercadona, que lo están utilizando las dos, bueno, mis dos hijas antes, tanto una como la otra, se han mordido las uñas, igual que su madre, yo ahora ya no lo hago, ellas tampoco, pero luego a mi hija mayor hubo una temporada que le dio por ponerse uñas postizas, de estas de gel, de porcelana, X, etcétera, y de todo, ¿qué pasa? que las uñas se debilitan, ¿vale? y cuando ya se quiso dejar sus uñas crecer, pues se le rompían muchísimo, entonces yo le decía, lo que tienes que hacer es dejarlas, o sea, cuando te crezcan, las limas y las cortas y así, hasta que te salgan, pues más fuertes, ¿vale? de todas formas, mi madre también, mi madre hizo un curso de esto, de manicura y demás y ella, el truco que utilizaba era aceite de oliva calentito, ¿vale? que lo podáis soportar en un bol, meter las uñas y haceros como un masaje después en lo que es toda la uña, la cutícula y demás y se endurece muchísimo, ¿vale? también, pero bueno, ahora que tenemos estas cosas, pues esto, cuesta 2,95€, no sé si recordáis en la compra que lo que sale de Mercadona que yo dije, más vale que haga algo porque son 2,95€, pues efectivamente, tiene las uñas súper bien, súper fuertes, ya no están blanditas ni se le rompen ni nada, así que un 10, este es el recomendado del mes, ya os lo dejaré en una foto bien puesta para que lo veáis bien pero bueno, es endurecedor, ¿vale? no pone, no pone absolutamente nada más, endurecedor, ya está, y nada, hasta aquí el vídeo de terminados y recomendados y, pues eso, que os quiero mucho, que espero en los comentarios por ahí abajo que me digáis qué os parece, qué no, si lo habéis utilizado, si no, si estáis usando ya mini clean, si no, si os interesa que os haga lo de la rutina facial con estos productos y, si queréis un videíto probando este detergente que para vosotros es nuevo, para mí no, porque ya hace tiempo que lo tengo, desde verano casi, me parece, bueno, a finales de agosto, principios de septiembre, lo que pasa que es verdad que no lo utilizo mucho, estoy utilizando, pues, los que tengo en gel, cápsulas y demás para que salga rápido y no se pongan malos, ¿vale? que eso es otra ventaja que tiene esto, pues nada, que me enrollo como las persianas y son ya las 11 y 20 y cuarto, entonces, cuando hemos empezado eran las 11 menos 10, más o menos, pues, que ya está, Mireia, cállate, vámonos a dormir, que os quiero, hasta el próximo vídeo, chao, chau, 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 chula, Gracias por ver el video.